A continuación, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias. Queridos amigos, Iván, profesora, queridos amigos de Telefónica, Víctor. Gracias, señor. La verdad que ya se ha hablado bastante de lo que es hoy día el Internet y la banda ancha, así que creo que ya todos, sobre todo los más jóvenes, saben valorar lo que es hoy día tener información rápida, poder bajar información de Internet. Esto cambia la vida para bien, cambia la vida para bien. Pero no solamente esto es parte de la visión que tenemos de la Amazonía, sino una visión de desarrollo e integración con todo el territorio nacional. Necesitamos proyectos que nos permitan integrar Loreto a todo el territorio nacional para que de esa manera los costos de vida bajen, para que de esta manera Loreto pueda tener una oportunidad mayor de lo que tiene hoy día. Loreto es una región con historia, es la región más grande del Perú, que tiene frontera con Brasil, con Colombia, con Ecuador, es una zona histórica. En Loreto está la historia del caucho y la historia de cómo se puede tener una riqueza y cuando no se cuida esa riqueza, se acaba la riqueza y vuelve la pobreza. Como fue Loreto en la época del caucho, era pues la perla del Perú. Y sin embargo, cuando se acabó el caucho, todo quedó de vuelta a antes, a la pobreza, al olvido, al aislamiento de Loreto. Por lo tanto, la visión del gobierno coincide con la visión del gobierno regional para mejorar las condiciones de vida del pueblo loretano. En su electrificación rural, agua y desagüe, en lo que es calidad educativa, particularmente en las zonas rurales, y este proyecto de banda ancha de mejorar la velocidad del Internet va a ayudar a mejorar la calidad de la educación. Los proyectos de salud también tenemos que trabajarlos. Por eso es que en Loreto hicimos el primer consejo de ministros descentralizados y tenemos que hacerle seguimiento, Iván, para ir avanzando en las metas que nos propusimos esa vez para que el pueblo loretano sienta que hay un cambio, que ese cambio se va dando. Porque eso es lo fundamental en un presidente regional, en un presidente de la República, en un alcalde, en un señor congresista. Trabajar juntos, sin pelearnos, para que los proyectos vayan. Puede haber diferencias, puede haber diferencias de visiones técnicas, de costos, de financiamiento, etc. Pero para eso existe el diálogo, para eso existe la visión única, que es el desarrollo del Perú va de la mano con el desarrollo de Loreto. No pueden ir divorciados. Por eso, Iván, te invito a ver, a conversar estos proyectos que tenemos, que ya lo estamos viendo, con Víctor Isla también, con los ministros correspondientes para buscar agilizar y avanzar en los proyectos. Porque sé que hay proyectos, particularmente carreteros, que están atrasados, como el de Santa Clara, creo que es, ¿no? Está atrasado. Posiblemente hayan burócratas en el Estado que están poniendo piedras en el camino. Espero que esto se solucione. Pero tenemos que avanzar juntos, porque al final es el vecino, la vecina, nuestros hijos los que disfrutan de una buena carretera, a diferencia de andar por tierra, peor en épocas de lluvia. Es importante trabajar juntos y desde acá señalar que este esfuerzo que viene haciendo su gobierno regional, sus congresistas, tienen que dar frutos. Y para eso el gobierno central va a trabajar de la mano. Tenemos que avanzar en los proyectos en Belén, tenemos que avanzar en los proyectos hidroeléctricos y de conectividad que hemos hablado. Tenemos grandes recursos en la Amazonía. Y el principal recurso en la Amazonía, ¿saben cuál es? Ustedes. Los chicos y las chicas que estudian en este caso, las chicas del sagrado corazón, que es el futuro, el futuro de Iquitos. Así que necesitamos que se dediquen a estudiar para que nos ayuden a sacar adelante a nuestro pueblo loretano. Muchas gracias a todos ustedes.